... Todos los años se suma mucha propuesta porque el tango cambia todos los años. Sí, es así por suerte, por suerte porque eso habla de una escena en movimiento, vital, vigorosa y el festival y el mundial tienen que sintonizar con esa escena. Y por otro lado, plantea un nuevo desafío porque uno intenta que crezca año a año y que año a año sorprenda y que ahí se va el maestro Daniel Melingo, el maestro Horacio Molina, que año a año sorprenda y que pueda presentar producciones que sobrevivan incluso más allá del festival. Hay muchas agrupaciones, muchas producciones que fueron realizadas especialmente para ediciones anteriores que hoy siguen en los escenarios y eso para mí es una confirmación de que ese camino es un camino correcto porque de alguna manera el festival también colabora a esa escena floreciente. Vuelve a ser el centro de exposiciones el lugar central, pero se suma ahora a la usina. La usina es casi como un segundo punto de encuentro donde va a haber una serie de grandes fiestas pero al mismo tiempo ponemos en uso el auditorio, que es un auditorio de una acústica maravillosa y los conciertos que sucedan ahí en el auditorio de la usina van a tener la característica de que no van a tener un solo cable, que no va a haber nada de amplificación entonces se van a poder escuchar la orquesta de Leopoldo Federico, la orquesta de Atillo Stampone a Osvaldo Berlingieri que vuelve con su orquesta, Raúl Garello, entre muchos otros artistas siempre con el mismo formato, un formato acústico lo que configura una experiencia interesante y nueva tanto para los músicos como para el público.